Llegar Víctor Figueroa a ver que hay preparado para esta disputa de pelota en 18 minutos Ataca Chacaritas contra la Popular Gutiérrez 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en el área dispone Manuel Fernández Va a venir el centro del negro Figueroa, bombeado al punto del penal Salta Rivero, la baja Rivero, aparece el azarte, gol ¡Gol! ¡Gol de Chacarita! ¡De Chacarita! Acá saca número 3 Gabriel Lazarte la empuja Ya se veía venir cuando la bajaba Rivero Gol de Lazarte Gol de Chacarita que respira Chacarita 1 por Lazarte En 18 minutos El funebrero 1, Guillermo Grande, Puerto Madri 7